mejoremos la gestión de sus puntos de venta de sus tiendas les voy a mostrar cómo se registran devoluciones de producto permitiendo el cajero registrar de manera en práctica una nota de crédito manejamos en odú tres maneras diferentes de aceptar devoluciones dos de ellas las más usadas tienen que ver con dirigir orientar a tu cliente hacia una oficina de atención al cliente donde le generen su nota de crédito y le acepten la devolución del producto sin embargo sobre todo para tiendas pequeñas retails en mini markets probablemente que no tienen una oficina de atención al cliente separada sino que tienen una caja o dos de atención puede que permitas que tus cajeros emitan notas de crédito a tus clientes y acepten una devolución cómo se hace eso en odú muy fácil este último caso es el que vamos a revisar pero antes suscríbete al canal comparte el contenido y empecemos aquí estoy en odú nuestro potente erp ya sabes que puedes gestionar todo tu punto de venta con odú tenemos estos productos que vamos a vender vamos a escoger aquí a algún cliente a quien venderle y le cobramos todos los medios de pago que utilices lo puedes tener aquí creados en este caso lo cobraré en efectivo una parte y la diferencia lo cobraré con otro medio de pago hoy emitir en este caso un tipo de comprobante específico asociado a un diario de venta específico validamos ya lo tenemos el sistema nos genera el comprobante recuerda que manejamos comprobante de venta electrónico en caso tu país ya maneje comprobante electrónico tanto para chile ecuador méxico y perú tenemos integrado todo lo que es la facturación electrónica a tu punto de venta vamos a agrandar aquí para que te hagas una idea este es el comprobante electrónico que va a tu cliente no lo imprime si sale para el cliente y por ahí te olvidaste de imprimirlo das clic aquí se vuelve a generar en la misma versión impresa el comprobante ya validado por la administración fiscal sea el sar la ciudad el lente validador ya lo valido pero hasta ahí es una venta regular qué pasa si ahora ese cliente regresa quiere devolverte un producto y tienes que emitirle su nota de crédito correspondiente muy fácil digamos que te devuelve este producto de aquí ponemos cantidades negativas recuerden que ustedes deciden a qué empleado le van a permitir el poder ingresar cantidades negativas tenemos configuración de permiso por empleado para que no todos puedan registrar un negativo en este caso mi usuario administrador tiene el permiso vamos ahora a escoger el cliente vamos a registrar el pago y en automático el sistema ya sabe que en caso de ser negativo tenemos que emitir un comprobante distinto en este caso una nota de crédito y por medida de seguridad el sistema me pregunta también cuáles son los datos del documento de referencia por el cual estamos emitiendo este comprobante en nuestro caso lo acabamos de emitir entonces yo me puedo ir al sistema y obviamente esto no hace el cajero pero para que se hagan una idea de los registros que yo hace yo acabo de emitir el comprobante número 44 el bb 00 44 es el comprobante emitido sin embargo el cajero en ese momento como sabe qué comprobante es porque el cliente viene con su comprobante a devolver un producto no entonces vas a ver cómo registrar este dato no entonces registramos los datos del comprobante por el cual se está emitiendo la nota de crédito en este caso es una nota de crédito parcial porque sólo un producto se está devolviendo escogemos la fecha del comprobante y ya está aquí si le volvemos el dinero ponemos efectivo que hay un externo de la tarjeta ponemos la tarjeta con la que se cobró si se mantiene un crédito a favor del cliente se utiliza el método de pago crédito que también podemos crearlo para tenerlo disponible en este caso digamos que le devolvemos el efectivo y válida se despliega ahora también un documento electrónico válido firmado por la por lente validador la administración fiscal y aquí tenemos una nota de crédito de boleta electrónica lista para ser impresa y entregada al cliente sin embargo no termina aquí tenemos una forma aún más fácil de generar esta devolución y esta nota de crédito mira vamos a proceder con la venta yo sé que esto te va a gustar vendemos digamos varios productos es más que se vamos a vender vamos a eliminar estamos a vender varios productos de diferentes tipos digamos de este vendemos 3 de este 3 de este 2 digamos distintas cantidades vamos a escoger un cliente pagamos emitamos una factura porque en este caso se trata de una empresa privada una empresa una persona jurídica y yo me olvidará por ejemplo emitir una factura no hay problema no el sistema me alerta que dependiendo del tipo de identificación del partner del cliente tenemos que escoger distintos tipos de documento para este tipo de empresa tiene que ser factura en automático el sistema ya sabe qué tipos de documento me tiene que proponer acá tenemos todos los tipos de documento permitidos para tu país no configurados en la sección de tipo de documento del sí validemos en este caso es la venta estamos vendiendo se emite ahora la factura se genera el formato de impresión un ticket muy bonito que contiene nuestra factura electrónica recuerden integración con tu facturación electrónica local para qué países ya lo sabes si nos ves desde méxico perú ecuador chile costa rica me olvidaba de costa rica que también hemos lanzado localización a través de un partner en costa rica entonces contáctanos pero ahora el momento la verdad les dije que les iba a mostrar una manera más sencilla de registrar una devolución como es eso tenemos acá esta lupita es una función muy útil yo duke nos permite consultar entre todos los comprobantes emitidos por este punto de venta es más ya tenemos aquí el que acabamos de emitir este la factura 167 y yo lo selecciono el sistema me muestra siempre qué es lo que me compró mi cliente en ese momento y yo puedo imprimir este recibo las veces que sea necesaria pero tengo un botón muy útil que instala un módulo de evolución que lo que hace le damos clic me crea aquí en pedidos la nota de crédito o sea ya me carga una orden en donde me trae las cantidades del pedido de esa orden original con su precio pero con los signos negativos como corresponde a una nota de crédito me carga toda la orden pero ya en ese momento como cajero viendo qué es lo que el cliente va a devolver puedo decidir eliminar items que no me está devolviendo no es más digamos que aquí en lugar de devolverme tres me está devolviendo un producto entonces ahí le ponemos uno y continuamos con la emisión de la nota de crédito y o maravilla mira qué bonito está esto ya el dato de referencia y la fecha del documento por el cual se está emitiendo la nota de crédito se aparecen aquí cargados qué maravilla qué facilidad vamos a devolverle el dinero recuerden que también el crédito puede quedar pendiente para para que el cliente lo aplique a otra venta y validamos aquí me dice el tipo de documento no está permitido correcto porque porque tengo que tener activo factura en otras palabras esto es una nota de crédito de factura que bonito tener todas las medidas de seguridad para evitar cualquier error y ahora sí vamos a darle a validar y se nos va a emitir una nota de crédito similar a la anterior pero ahora es una nota de crédito de factura electrónica y le emitimos de forma muy fácil partiendo desde la misma factura y aquí tenemos en este caso usa su propia serie y correlativo de nota de crédito electrónica toda esta configuración es muy sencilla si tú inicias una suscripción para empezar a utilizar tu punto de venta con ganemo recibes 45 minutos de onboarding gratuito donde se te explica toda la configuración necesaria para que empieces a facturar electrónicamente en tu punto de venta con todo lo que te he mostrado la configuración es muy sencilla empieza a gestionar tu punto de venta con nosotros tu mini market tu salón de belleza tu barbería tú vamos cualquier local comercial que manejes y si eres un partner un ingeniero integrador que implementa sodu y te parece que esta solución puede servir a tu necesidad también te podemos brindar acceso a los módulos no te preocupes nos gusta compartir con la comunidad escribe a nuestros datos comerciales y pregunta por el módulo de devolución en devolución que incluya la identificación de documentos de referencia porque es importante eso porque estos documentos de referencia son instalados o estos datos de referencia son instalados por una aplicación específica pero aparte tenemos una aplicación que gestiona lo que son las devoluciones entonces aquí por ejemplo este botón devolver es instalado por un módulo porque porque nos pasa que en países no se usan tipos de documentos ni te exigen mayores datos de referencia entonces hay mucha mayor flexibilidad en el poder aceptar devoluciones o como uno registra la devolución pero si nos ves desde latinoamérica ese no es el caso es sobre este botón de devolución tenemos un módulo adicional que te permite una funcionalidad adicional un plugin una aplicación adicional que te permite justamente escoger o identificar los datos de referencia que les he mostrado son dos módulos preguntas si quieres adquirirlos para usarlos en tus implementaciones ahí están nuestros datos comerciales pero si simplemente tienes tu tienda tu comercio y quieres empezar ya a vender desde el día uno con factura electrónica y sin preocuparte en ningún tema técnico contáctanos encantado de que empecemos a trabajar si tienes internet ahí nos vemos y y y y y y